Este sería top 5 animales extraños de tamear en Ark. El gacha posee una dieta bastante extraña. A este lo podemos alimentar con todo tipo de armas, herramientas, munición, hasta su favorita comida, las estructuras. La rotorrata posee una dieta bastante exquisita, además de un tameo bastante extraño. A este deberíamos arrojarle tarros de miel justo cuando está escarabando para esconderse bajo tierra. El megachelón se encuentra a una profundidad marina increíble. Para poder alimentarlo vamos a necesitar encontrar un cardumen de peces. Atraeríamos ese cardumen hasta él para que empiece a comer. Mientras tendríamos que cuidar el cardumen de que no se lo coma ningún otro pez. Y podríamos permanecer tranquilamente en su espalda utilizando el oxígeno ilimitado que este nos brinda hasta que este se tamee. Para tamear al tuso teutis debemos permitir que este calamar enorme atrape a nuestro dino entre sus tentáculos para que así este nos permita alimentarlo. A la Reaper Queen hay que quitarle suficiente vida para que esta se sienta amenazada y busque perpetuar la especie.